Oye, lo va a pasar o te lo va a fumar todo. Tú quieres como que la hierba es tuya y fui yo que la compré, mama, huevo. Pantera, usted fuma. No. Pues entonces, ven y. Dame dos pa' que me suba. 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 2' pa' que te subes con el 2' pa' que te suba 2' pa' que te suba cuando ya yo la corría. Decidí mi pase Mercedes. Huele la tapa del Kia. Tú no te pareces a mí no que te hagan en tu Kia. Contigo no, no, contigo no quiero rosas. Pero una loca sufrida la tengo escuchando voces. Si prende la guitar y fue la nota me da que tose. Y donde yo estoy ni el diablo te conoce. Ay. Tóquete, 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 tóqu Vamos allá arriba, dale dos pa' que tú estupas y nos vamos allá arriba acá. Estoy mojando, me eche saliva. Tócate, tócate, tócate así, tócate, 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 tócate así, tócate, 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 tócate. Es que chica, que, 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 que los vampiros, fray, de la mano que queda café, de la mano, de la mano, que imprende rey, ay. Y andamos con pantera, tera, 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 tera. Diablo que no los mete cualquiera, se acabó la pita maldita, repítanla todita.